Gracias señor gobernador, gracias al programa Escuelas de Calidad por este apoyo que magnifica el ejercicio de nuestra autonomía de gestión. Esperamos seguir contando con su apoyo para alcanzar las metas consideradas en nuestra ruta de mejora escolar. Gracias. Y yo voy a decirles algo de manera muy especial. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la educación funcione también con normalidad. Que recuperemos el espíritu del maestro que es el de enseñar y que el gobierno del estado esté muy atento y muy puntual para que podamos salir adelante. La educación es base fundamental para esto. He expresado que si Guerrero no tuviera la violencia que ha tenido en los últimos tiempos sería un estado normal. Fuimos capaces de salir adelante en una situación de crisis que nació con el asunto que sucedió en Iguala, con el tema lamentable de Iguala. Fuimos capaces de salir adelante, de tratar de volver a la normalidad. De ninguna manera expreso que los problemas ya se terminaron. Guerrero es un estado que tiene una gran cantidad de problemas. Todos los días puede haber problemas nuevos. El gobernador tiene que estar muy atento, el secretario de Educación tiene que estar muy atento. Pero hay que reconocer que fuimos capaces de salir adelante. Hoy cumplimos 100 días y estos 100 días sirven para un servidor, para ratificar mi enorme compromiso con nuestra tierra, mi enorme compromiso con la educación y tener mucha claridad de que el problema hoy de Guerrero se llama violencia. Y que si somos capaces de disminuir esa violencia, tenemos que ubicar perfectamente que uno de los mecanismos mayores para que la violencia disminuya es educar al pueblo. Esa autonomía de gestión. La idea de la Escuela del Centro es que con esa autonomía tengan sus plantillas completas. En Ecatepec precisamente porque son lugares en donde hay incremento en algunas cuestiones efectivas a las que hay que ponerle atención.